Hola Youtube, yo soy FurryMC y esto es... Minecraft Bueno estamos aquí el día de hoy para ver un tutorial de una puerta de redstone 3x3 super compacta y con doble switch esta puerta necesita 11 de alto desde el principio del circuito hasta la parte de arriba 9 de ancho con lo que ya le vayan a poner de material y 5 de largo esta puerta de redstone antes era mucho más larga en la versión anterior más grande el circuito por lo que en esta ya no funcionaba por el tefi flop sin embargo yo estoy ahí molestando con el resto un rato y logre que funcionara con la nueva versión del tefi flop y así queda con dos botones porque muchos videos solo tienen no tienen y solo es con una palanca que toca accionarla desde abajo y todo eso y es fastidioso y otra cosa el circuito pues si queda hacia abajo y esta es la línea de horizonte digamos y ocupa 6 de alto en total la puerta desde la línea de base desde la línea de base este es el circuito así queda miren como es de super compacta osea super compacta los materiales que vamos a necesitar son 33 de cualquier material yo voy a utilizar 16 de lana naranja 11 de lana lima y 6 de lana amarilla también necesitamos 10 repetidores un comparador 14 pistones pegajosos 5 antorchas de redstone un bloque de redstone 2 botones y 28 polvos de redstone aquí yo ya he preparado la base de 5 por 8 para que quede más fácil el tutorial entonces colocamos 1,2,3,4 aquí y en la mitad de todo una lana para que? para que quede en esta parte que se ve como más más bonita al acabado porque bueno así así es como queda tapándolo lo más pegado posible y en este otro lado queda así entonces es así que se ve todo el circuito entonces esta parte sería la parte de afuera de la casa podría ser pero bueno eso ya es la decisión de cada quien bueno entonces aquí en esta lana naranja vamos a poner 2 pistones pegajosos así aquí ponemos esto y esto y aquí ponemos otro pistón pegajoso mirando hacia acá rompemos esto esto ponemos una lana verde aquí una torcha de redstone aquí aquí una palanca provisional aquí aquí la apagamos ponemos la naranja aquí 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 y aquí y aquí y aquí ponemos una antorcha polvo de redstone aquí 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 me falta una lana de lana otra antorcha aquí una eh polvo aquí una antorcha aquí 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 ponemos un repetidor a 4 tics un pistón pegajoso de lana que romper aquí, aquí y aquí, aquí ponemos un repetidor con tres tics, muy importante, aquí va otra lana, aquí va un repetidor, aquí va polvo, esta la podemos romper, aquí va un pistón que mira hacia acá, aquí lana naranja, aquí atrás va lana, 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 lana y esta la quitamos, aquí ponemos polvo de redstone, aquí y aquí, y aquí ponemos un repetidor con cuatro tics, así, entonces aquí ponemos los bloques de los que van a ser la puerta, en este caso, yo voy a usar el bloque de cuarzo, que acabo muy bien, me gusta la forma que tiene, diseño, y aquí se me vio, toca poner una lana naranja aquí, y una antorcha de redstone, y no me la he liado, aquí, y listo, entonces ya lo podemos probar, sube, y baja, excelente, ahora, vamos a colocar los, el resto de, que de, pistones, aquí, 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 bloque, colocamos el bloque, otro, otro este lo rompemos, aquí un pistón pegajoso este lo rompemos, listo, listo, bloque, 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 lo rompemos, este, y este, aquí, aquí, ponemos un bloque, no, mentiras, otro bloque, rompemos el de la mitad, ponemos un pistón, y ya podemos romper el de arriba, listo, así es el marco de la puerta, no, ahora, necesitamos poner, de lo que va a ser la casa, yo, digamos, lo haría de, de ladrillo, lo rodeamos todo el, el marquito de la puerta, el material de la casa, listo, listo, ahora, ponemos, una antorcha de redstone, aquí, lana amarilla, aquí, 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 y aquí, así, entonces ahora, ponemos, un repetidor, en esta parte, y, llenamos de redstone, aquí, 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 y aquí, con eso ya queda completo el circuito, vamos a probar, listo, ahí funciona, perfectamente, ahora, vamos a, cerrar, cerrar, aquí, y ahora, vamos a hacer el, el circuito, de, de flop, nuevo, quitamos esta palanca, ponemos aquí, un repetidor, aquí, un bloque de redstone, aquí, un pistón, pegajoso, aquí, 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 ponemos otro, aquí, ponemos otro, aquí, un bloque verde, de lana verde, y aquí, el comparador, aquí, ponemos, 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 aquí va otra lana aquí y esta la rompemos aquí aquí va resto y hasta aquí entonces ahora vamos a probar perfecto entonces ahora le vamos a poner el otro botón a este lado vamos aquí el botón aquí la lana verde aquí abajo aquí otra, mucho cuidado de no tocar este porque este va a tres tics, es importante aquí lana lana, esta no va ahí lana ponemos aquí un repetidor aquí debajo aquí no, esto no va así como era ah, era uno más abajo este aquí este aquí aquí y aquí aquí va repetido aquí y aquí aquí va resto redstone aquí aquí este lo rompemos porque si no llega a tocar el redstone aquí hoy lo da entonces ahí va el redstone entonces vamos a probar pero bueno ahí ya funciona perfectamente igual yo pondré el mapa para descargar para que puedan ustedes ver bien como es ya que aquí pues no sé si quede claro y todo eso aquí está la link de mi para que se suscriban y un pulgar arriba por el redstone y ya eso es todo chao eso es todo